que tal mis amigos aquí les traigo un real telégrafo por fin mis sueños hizo realidad y aquí lo tenemos lo agarramos a través de las redes sociales mira 1920 tiene 96 años le di una limpiadita ahí se puede ver el paso de los años este que usábamos en nuestro telégrafo de México vean que bonito está una chulada ahorita lo voy a poner a trabajar no le quise limpiar ni pintar nada porque quiero que se mantenga el original esta tablita si la voy a pintar para que sea su base y esa pila que ven ahí la voy a acomodar para que quede bien presentable esto no va porque ya se me cosían las abas por mostrárselos miren es una chulada el que usábamos nosotros era decía Bunel este no sé como diga ahora te lo voy a ver con un una lupa pero miren 1920 una chulada ok mis amigos pues aquí les voy a transmitir así en vivo de lo que así es un real telégrafo vamos a transmitirle un párrafo unas cuantas palabras vámonos tres puntos y nos arrancamos unos cuantas palabras entonces vamos a transmitirles vamos a transmitirle un párrafo un párrafo ¡Gracias! 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 Ok, mis amigos Ahí tienen D3BK Que significaba retroceder Porque el aparato está suelto Entonces no puedo hacerle palanca Estoy con el mano Extendida acá arriba Estoy haciéndolo Incómodo Ya mañana voy a atornillar todo esto Y vamos a seguir poniendo lecciones ahí Muchas gracias por su atención